Cuidándote que lo que vayas a decir no le molesta a nadie. Están las FM's. Esto es Radio Z. Llegó la hora de la actualidad, música y cultura pop con Ignacio Rey e Italo Gonzani. Ahora arranca Somos Solo Ruido. Hola, hola. Somos Solo Ruido. Nos sorprendió de nuevo Max. Primero que todo, feliz día. Feliz día. Feliz día también. Feliz día. Hoy es el día del periodista y nos recibieron con Vítores acá en la radio. Qué profesión más feliz vendía, ¿eh? Qué terrible, compadre. Oye, hablando de serio, yo creo que el periodismo debe ser una de las profesiones u oficios porque soy convencido que no es necesario pasar cinco años por universidad para ser periodista porque es un oficio que se adquiere y se va puliendo, yo creo, en el andar. Soy convencido de eso. ¿Se hace camino al andar? Sí, claro. Oye, pero entonces estás en contra del lucro. ¿Pero cómo van a ganar los educadores acá? No, pero oye, cinco años estudiando periodismo no tiene ningún sentido. Uno se empieza a especializar si quiere, pero basta con tres años para ser periodista. Un carrete mucho mejor que tres. ¿O no? No, 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 pero es una linda carrera y vilipendiada y mal pagada también. Para mí más que una carrera es una vocación. Es una voz interior que me lo dijo. Sí, claro. Pero fue la época que estaba psicótico. De ahí me decía otras cosas. Oye, tenemos un invitado. Disculpa, la presentación siempre es así. ¿Cómo estás, Sebastián Román? Muy bien. Acá, persona. De llegar aquí, bien recibido, con esta vista de smog hermosa. No, está muy bonita la vista. Tenemos a persona en persona. Eso. Así es. Eso, eso, eso. Mira, vamos a hacer una introducción de nuestro invitado porque somos solo, justamente, el ruido no hace distinción de los estilos musicales. Hoy día ruido electrónico, en este capítulo. Hemos tenido rock, hemos tenido pop y ahora por primera vez vamos a dedicarnos a la música electrónica chilena acá con un destacado músico. Sin todos somos ruido. Vamos a hacer un especial de marcha muy pronto dedicado a Max Love. ¿Marcha alemanas, dices tú? No, es danés. Ojo. Es como William Nisson de la Radio Z. ¿Estamos sonando los tres? Sí, ya. Muy bien. Sí, ya, ok. Persona, Persona es tu... Nuevo alter ego, ¿no? Claro, un alter ego. Es un nombre del disco, su proyecto, cuéntanos. Sí, ya no es tan nuevo, pero la primera publicación salió el año pasado, en junio, me parece, por el sello Cacería Cazador, que todavía está muy activo y en ese momento... Es que era conocido como Cazador hace un tiempo atrás, ¿no? No es el mismo sello. ¿No es lo mismo? Oye, pero el alcance de nombre es peligroso. Sí, bueno, a veces pasa y... Sugeríamos a los chicos que se embarquen ahí. Hay que darle adelante nomás, yo creo. Ya, ok. Pero es un sello que ha tenido ciertas transformaciones, ya no está tan enfocado en la electrónica, tal vez, pero... Se ha abierto. Sí, interesante. Y entonces, Persona es mi proyecto solo, mi proyecto personal, que comienza luego de varios años tocando con Macaroni. Ya. Estuvimos 10 años, nos dimos un mini receso, después del último disco y también con Román y Castro llevábamos 5 años, una etapa bastante importante, también con muy buenos logros, resultados. Y surgió este llamado personal para hacer música tal vez un poco más experimental, un poco más arriesgada. Es más arriesgado lo que venías haciendo antes. Es más arriesgado lo que estoy haciendo ahora. Ajá, por eso. Sí, lo miras por un lado, pero por otro lado tal vez sea más atractivo y más interesante para otro tipo de público del mundo, quizás, porque mis proyectos están más bien enfocados en la música latina, yo creo. Ajá. Y ahora... Siempre electrónica. ¿Ah? Siempre electrónica. Bueno, a Macaroni ligado a la electrónica, pero también al pop, al pop de sintetizadores. Perfecto. Oye, para quienes no te conozcan, estás paseado por festivales igual, bien notables. Ahí he estado en Creamfields, no La Palusa, Primera Fauna, solo por nombrar algunos, varios más en el extranjero. ¿Cómo ha sido esa experiencia ahí con la masa? Bueno, siempre es increíble y una gran experiencia y un vértigo de tocar frente a harto público y sobre todo con esos sonidos grandotes, emocionantes. ¿Cuál es el más notable? Bueno, con... Es difícil decirse, pero... Sí. A ver, con Román y Castro yo creo que han sido los más... fueron o han sido los más intensos. Fuimos al... Con el sello Piratecnia fuimos a este festival del LAMC, del Latin American Music Conference, que ahora están allá. De hecho, está sucediendo. Está la Entrópica y otros amigos conocidos. Bueno, eso sucede mucho en Nueva York, que uno se pone a caminar y te vas a encontrar en alguna esquina con alguna actividad que tenga que ver con la puesta de escena de algún DJ o alguna mini fiesta electrónica. Esas cosas pasan. Y está todo el rollo latino también. Muy fuerte. Sí. Vamos a invitar a toda la audiencia que tenga dudas, preguntas, a quien le pregunte nomás a Sebastián Román, porque... ¿Ocupando? ¿Ocupando el hashtag somos solo ruego? Gatos somos solo ruego, obvio. Porque si quieren conocer y saber algo de la música electrónica, alguna duda, por favor, es el momento y nosotros tenemos muchas. Oye, Sebastián, ¿cómo...? Bueno, para terminar la pregunta anterior, también recuerdo muy fuerte el Lollapalooza del 2017. Sí, hace un año que tocamos con Román y Castro y fue un horario, digamos, como 3 de la tarde, algo así. Y no nos esperábamos esa cantidad de energía, de gente, arena Santiago lleno, como 8.000 personas saltando. Pero hay un registro muy bueno. Y un horario difícil ese. Sí, pero al parecer hay mucho fervor con ese escenario. Creo que ya no está tan enfocado a la electrónica, no sé, pero en ese momento era la bomba. Nosotros lo vivimos así, fue también una suerte, porque, claro, no sé si todos nos iban a ver a nosotros, pero sí querían tener la experiencia de la música electrónica, del sonido fuerte, envolvente, con muchas luces. Y está el registro ahí en YouTube, está muy bueno. Maxito, ya, porque para que nos hagamos una idea más... Son como unas catarsis colectivas lo que ustedes hacen con la electrónica. Es que eso produce la música electrónica. Es como el sueño del rock. Ahí se da un efecto raro, ¿no? Se está sucediendo algo así. Yo creo que sí, que ha cambiado un poquito en ese sentido el fervor de la audiencia. Quizás ahora es más fuerte, más ligado a la música electrónica también. La electrónica está como planteada como de por sí una experiencia, más que ir a tocar. No es como que tú, oye, voy a tocar. Sí, y muchas veces, bueno, hay muchas ramas de la electrónica que lo podemos hablar después, pero está muy ligado a la experiencia de estar ahí, de sentir el sonido fuerte, de que el bajo te mueva. Te pega en el pecho el bajo, esa sensación del bombo sonando. Vibra tu cuerpo completo, empieza a fluir tu cuerpo ahí al ritmo de la música. Y tus fluidos están en movimiento. ¿Cómo son tus comienzos? Porque a todos los que nos gusta la música, tuvimos la fantasía pequeña. Cuando uno empieza ya a dedicarse un poquito a la música, siempre está el lugar común de armar una banda, ¿no es cierto? Claro. Y armar una banda significa tocar en colectivo. Y donde se generan varias situaciones, ¿no es cierto? Varias relaciones, interrelaciones. Pero la música electrónica es mucho más individual. En la composición, en la ejecución, más no, por supuesto, como lo decía recién, en el público que la recibe. ¿Qué te pasó a ti? ¿Cómo empezaste a enamorarte de este género? Bueno, si bien yo partí estudiando bajo, también con bandas como The Covers y todo eso, el 2008 por ahí, bueno, siempre también experimentaba con los programas de computación, con el Fruity Loop, con lo que había en esa época. Siempre fuiste bien busquilla en eso. Sí, sí, sí. Siempre tuve esa inquietud de estar investigando y el hecho de poder hacer música ahí solo con tu computador siempre me pareció muy atractiva. Y lo empecé a hacer tipo 16 años. A los 20 ya también tenía un mini estudio donde grababa, qué sé yo, bajo, algunos covers, experimentos. Y ya cuando me empecé a dedicar más seriamente, como el 2008, tengo algunos trabajos solos que anduvieron bastante bien, pero en general he hecho trabajos más colaborativos. Y ahí tenías una lista bastante grande. ¿Cómo que ahí, mirando ahí tu prontuario musical, hay un tema ahí con David Gaham de Depeche Mode? Sí. Cuéntanos de eso, que la audiencia de Depeche Mode es una religión. Claro, claro. Nos tenés que contar eso. Vamos hablando de las grandes voces de la historia del rock, de la música, del pop. Y Depeche Mode que está en electrónico botán rock, yo encuentro. De Depeche Mode es esas dos cosas indistintamente, ¿no? Sí. Y fue un llamado, una invitación que recibió Foyaxoid, que es esta banda nacional que sale por un sello neoyorquino, Sacred Bones, y que es la banda que más ha tocado fuera de Chile, de la historia de las bandas chilenas. Y con los que yo he participado y también estuve girando todo el año pasado. Hicimos como 30 fechas, me parece, en 20 países. Fue una locura. Y a Foyaxoid le llegó esta invitación para hacer el remix del proyecto solo de Dave Gahan. Y imagínate, pues. Acudimos al llamado inmediatamente. ¿Y qué es lo que hicieron puntualmente? Se demoró harto en salir publicado, pero lo publicaron finalmente, me parece, que a principio de año. Fue un ejercicio más bien dirigido por Domingo, que es el líder ahí creador de, o se llama, creador intelectual de Foyaxoid, la directriz. Y yo ahí fui productor, en el que siempre discutimos ciertas cosas, o hay un aporte. Ocupamos la pista de voz, muy arriba, muy importante, porque imagínate tú. No lo podiste tapar, pues. Claro. Y también ocupamos instrumentos orquestales, y el resultado es un tema más bien minimal, sin muchos elementos. Al final lo pasamos por cinta también, le dimos un sonido, un cariño especial. Ya, una calidez ahí con la cinta. Oye, ¿y supieron qué le pareció? Bueno, el hecho de que lo hayan aceptado y que ya se haya publicado es algo. Una aprobación tácita. Sí. También tuvimos la suerte de ser convocados por, el domingo más bien, yo ahí trabajando de productor, con Jim Jarmusch también. Este director mítico de Nueva York, que también hace música y sale por el mismo sello de ellos, dentro de los más connotados. Oye, ¿y las colaboraciones con los nacionales con DJ Raff, con la Javier Amena, ha sido algo habitual, estoy produciendo mucho todos estos años, te llaman generalmente, ¿cómo se empezó a dar esa cadena de tanta actividad? Sí. Sí. Ahí dentro de las colaboraciones más connotadas está una con Jorge González, que fue un tema que hicimos con Vicente Sanfuentes y él ocupó pistas que había grabado con Jorge González. También tuve la suerte de conocerlo y ese tema personalmente me gusta bastante, es un tema house, con mucha gracia, con mucha pachorra. Sí. Luego... ¿Dónde lo podemos encontrar? Ese está en mi SoundCloud, sí, en el SoundCloud de Sanfuentes, se llama As You Wish, si pones Sanfuentes, ahí aparezco como Román. Ya, ya. Todavía no era persona, el proyecto solo. Ya. Luego, el primer remix, o la razón por la que empezó Román y Castro, fue una invitación de GP. Ya, ya. Y a ese también le fue bien, impresionantemente bien, para hacer el primer remix que hicimos. Yo estaba ayudando al Nico Castro con clases, él ya tenía una base, pero yo le estaba ayudando a avanzar en el programa, en el Ableton Live, que es uno de los más populares para componer, para producir música. Es como la vida angular hoy en día. Sí, es como un estándar de creación, que funciona muy bien, es muy dinámico, es muy rápido y bastante aminagable, también comparado con Pro Tools o con otras plataformas. Entonces, Nico Castro le llegó esta invitación de hacer el remix, lo hicimos juntos, salió muy bien y ahí empezó el proyecto de Román y Castro. Oye, ustedes cuando están, armáis el tema, lo producí, tenía un estudio de grabación, también nos comentabas. Sí. Ahí te vas al tiro a registrar, vas hacia el final, ese resultado final al tiro. Un poco la diferencia que tiene que ver con la banda de rock, que es como ya hagamos el demo, ya ahora lo producimos, de repente podís grabar cuantas veces la misma canción. Ustedes pueden, o sea, la música electrónica te puede dar la facilidad de ir al tiro hacia un resultado depurado, ¿no? Buena pregunta. Creo que hay distintos métodos, no creo que haya solo una forma de hacer música, pero a mi parecer cuando uno empieza una idea ya con cuatro o seis pistas debería funcionar y esa va a ser la base, a no ser que sea un tema progresivo muy extraño, digamos, para una película o para algo en especial. Creo que una sola idea puede durar hasta 15 minutos si está bien desarrollada y si en su conjunto funciona bien. Entonces puedes hacer demos, puedes hacer un demo que tal vez no te tome mucho tiempo, que lo puedes hacer, no sé, en media hora y que no suene tan bien, pero si al cliente o la persona con la que estás trabajando, colaborando, le gusta... Entonces es como la maqueta esa. Una maqueta. Parte desde ahí. Ya. Es importante, yo creo que eso, aprobar la idea principal y luego darle, porque también es fácil entramparse. Cuando las cosas no están funcionando bien, le dan mis vueltas y ya es mucho manoseo, es mucho... Muchas manos matan la guagua, ¿no? Sí. Mucho diseño. Yo creo que la música tiene que salir. Tiene que ser una idea principal y que salga lo más limpia con menos proceso posible. Oye, existe el... Tú puedes demitificarlo si es que es un mito, pero se habla mucho de la buena reputación de los DJs o músicos electrónicos chilenos fuera de Chile. Sí. Fuera de Chile, en Europa y sobre todo países como Alemania, que son como los que ya hablaba. Tú también, me imagino, no sé si todavía, tú ahí también me puedes corregir si es que me equivoco, pero uno tiene como la idea de que Alemania es uno de los países que hay de la batuta, ¿no es cierto?, la vanguardia en la música electrónica, y en países como Alemania los DJs chilenos tienen muy buena reputación, ¿es cierto? Sí. Tenemos una herencia musical en general bien potente en Chile, con mucho sentimiento, con folclor bien integrado, tal vez. Y también en los años 80, dentro de lo que era Sudamérica, también había bastante... Estaban bastante avanzados en lo que estaban proponiendo, junto con Argentina. Y ya... Y en los 80, ¿cuáles eran las propuestas fuera de las bandas que usaban sonidos electrónicos? No sé, aparato raro... Electrodomésticos. Electrodomésticos, claro. Los prisioneros, muy importantes. Sí, claro, Patián de Ovid era un disco electrónico prácticamente. Claro. Entonces ellos son bastante vanguardistas y peoreros dentro de lo que pasaba a nivel latino en los 80, y con muy buen contenido también, o sea, muy buenas canciones, o sea, no se quedaron en la forma tampoco. Claro, claro. Y ya luego en los 90 empiezan a aparecer DJs más potentes y también tiene que ver con la historia de nuestro país, con gente que se crió fuera del país y que creció. Y en los 90 vuelven a su país, traen influencia de afuera. Algunos vuelven del exilio directamente, porque son hijos retornados, que adquirieron, se empaparon de todo lo que estaba sucediendo afuera. Son los hijos de los exiliados que nacieron muchos de ellos en Europa. Entonces, durante los 90 empiezan a regresar, empiezan a buscar un poco su cultura de vuelta. Claro. Sus raíces en el fondo directamente y a mezclarlas. En un principio traen la cultura de afuera, pero al estar acá empiezan a adoptar nuestra cultura, que es el caso más puntual de Ricardo Villalobos. Luciano, por un plano más comercial, pero también empieza a adoptar los ritmos latinos, la cumbia, lo empieza a mezclar con el house. En el caso de Ricardo se abre un nuevo estilo, que es el minimal, que él es uno de los precursores. Y en sus discos más importantes también mete instrumentos folclóricos, guitarra, alcachofa. Se pueden reconocer muchas cosas de nuestra música. Y bueno, él es descendiente directo de violeta también. Entonces también tiene esa carga familiar potente. Y este sonido es reconocido afuera. Sí, porque es como un poquito lo que hace Rodrigo Gallardo también, ¿no es cierto? Con Matanza y todas esas agrupaciones que en el fondo toman la tradición folclórica y la mezclan con sonido rítmico y toda la maginería electrónica. Y suena muy bonito. Luego en los 2000 empieza el tema del indie, del pop, que a nivel latino o ibero... ¿Cómo se dice? ¿Iberoamericano? Iberoamericano, claro. Empieza a pegar también muy fuerte. Sí. Con La Mena, con Ale, etcétera, etcétera. Entonces siempre ha estado en el foco y México también siempre ha tenido a Chile en el foco. Entonces somos muy bien recibidos. Hay una comunicación, un respeto. Oye, otra de las ramas de la electrónica que es súper interesante es el tema ahí como se va mezclando con el hip hop. Y cuando afloró el hip hop en Chile, digamos como de una forma ya más prusía, con Tiro de Gracia, la frecuencia rebelde. Y ahí nos vamos a todos quienes emplean secuencia hasta pasar por maquiza. O sea, que maquiza en el fondo es como hip hop de lujo y más sofisticado y súper bueno en discurso para que hablar de la Anita Tiu y lo que significa hoy en la música chilena. ¿Cuánto ayudó eso también? Porque el hip hop es como tan visceral y ahí de la mano con la electrónica que se llevan bien. Es un matrimonio súper duradero. Bueno, muy buen punto. También Chile es precursor a nivel latino y tiene los más grandes exponentes del hip hop junto con México. Y viene la historia un poco de antes, viene con Panteras Negras, que a mí personalmente me gusta mucho. Con De Quirusa, con el rapulento, a eso nos referimos. Y ellos también traen una cultura única en español que no se dio en muchos lados. Y al igual que con la música electrónica más conocida de discoteca, de salas de baile, todos tienen el mismo origen. Todos vienen de Jamaica, del Dab Music, del hecho de que un productor solo en el estudio empiece a hacer música, que es un estilo que se abre específicamente de King Tabby, King Tubby. Que era este ingeniero eléctrico que reparaba Sound Systems, que empezó a hacer sus propios efectos, sus propios instrumentos, sus mesas de sonido. Y gracias a esto empezó lo que nosotros hoy en día conocemos como los home studios, o el hecho de hacer música solo en tu casa o en el estudio. Entonces, en este momento donde nace el hip hop, estás muy ligado, estás muy cerca de la música electrónica, del crowd rock, que era lo que venía de Alemania también, que propone ocupar mucho instrumento electrónico. Está Kraftwerk por ahí. Yo lo iba ahí. Los mismos break dancers ocupan muchos samplers de Kraftwerk. Kraftwerk y, en el caso de Pantera Negra, el primer disco que hicieron, el sonido de la jungla. Es pura drum machine, una DMX, me parece una Overheim, que se ocupa también en el house y en el techno y con voz encima. O sea, qué tan lejos están, cambio de BPM, cambio de actitud, pero el hecho de hacer música en el estudio con instrumento electrónico es lo mismo. Oye, hace poquito estuvimos acá sentados con Francisco González, el ex Lucibel, que tiene una carrera solista. De hecho, también... También trabajaste con él. También trabajamos con él. Y estuvimos conversando un poquito porque justamente su último disco tenía varias reminiscencias electrónicas y conversábamos como de lo futurista que puede llegar a sonar la música electrónica. Y el concepto ahí. Pero siendo muy antigua ya, la música electrónica. El retrofuturo. Claro, eso, hablamos del retrofuturista. El retrofuturismo que propone a veces la música electrónica. Y yo, por ejemplo, yo cuando cada uno era chico, lo primero electrónico que escuché, muy chico fue Jean-Michel Yarré, pero en los años 80, pero ya era muy antiguo, Jean-Michel Yarré. Ahí con los pingüinos. Claro, pero ese disco, ese disco del año 75 y esto yo lo descubrí a mediados de los 80. Ya tenía 10 años de antigüedad. Escuché a The Pitch Mode chico, me voló la cabeza, me gustan hasta el día de hoy, y empecé a escuchar para atrás y resulta que The Pitch Mode es una consecuencia de otras bandas mucho más antiguas. Kraftwerk, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Kraftwerk también es una consecuencia de otro tipo de experiencias mucho más antiguas del año 70 con la música electrónica. Entonces, no estamos hablando de un género nuevo, es un género ya, digamos, clásico. Claro, clásico. De hecho, ya que estamos revisando la historia, la historia de la música electrónica es más antigua que la del rock, que la de la guitarra. Ya. Primero instrumento electrónico a fines de 1800, 1800... ¿cuál, haciendo la arqueología, ¿qué es lo primero que se encontró? Porque ya, el blues es con Robert Johnson y con el diablo. Ya, estamos listos. Y con el algodón. Ya, listo. Claro. Listo, ya. Listo, ya. El algodón. Mira, los nombres exactos no los sé, pero sé que el telégrafo musical se inventó en 1874, 1877. Que era un teclado, básicamente. que era principalmente tirar una señal electrónica y a través de un oscilador que oscila la frecuencia, menos frecuencia y a través de un amplificador podía escuchar la electricidad. Menos frecuencia, sonido más bajo, mayor frecuencia, sonido más agudo. ¿Ahí lo estamos viendo? Ahí está, parece. ¿Qué te sacaste? Telégrafo musical. Telégrafo musical. Mira, por favor. Yo ni lo había visto en fotos. Eso es de Max Love, lo tiene en la casa. Pero miren esa máquina hermosa. Increíble. Ahí podía ir coser y tocar. Claro, claro. Y almorzar al lado. Es como una singer. Entonces, esto se inventó bastante antes que la guitarra eléctrica y luego de este invento vino el primer sintetizador ya más desarrollado que se llama Teleharmonio. Ajá. Ahí debería aparecer. No era nada muy portátil, creo. Sí, no era nada muy portátil. Era con esos computadores que eran... A ver, a ver. Hola, tengo un Teleharmonio. A ver. Tocamos mi casa, es la tuya. Yo lo llevo. ¿Cómo estaría ahí? ¿En el Transantiago? Por favor. ¿Cómo estaría ahí? Hay una casa solo para el Teleharmonio. Oh. Es pelinante. Igualmente las primeras Revers también interesantes. Eran unas placas del porte de un closet con resortes también. Eso se ocuparon hasta... Bueno, de hecho había efectos que todavía eran hasta hace no tantas décadas que era con la Revers de resortes. Sí. No se usa todavía porque es un sonido muy especial y un sonido análogo de la realidad que no son tan fáciles de imitar o imposibles. No sé. Pero se ha intentado imitar y no... Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Igualmente que los sintetizadores análogos que son pura electricidad los tratan de imitar los instrumentos virtuales pero no es lo mismo porque al ir a los agudos ya pasar por lo digital no... Por eso son tan especiales y tan buscados porque tienen un sonido único. Oye, si a este año una vez jugaste con unos Moog llegaban a tomar unos Moog y te volviste loco. He probado Moog. Son ricos. Moog modular Moog Voyager. Eso sí que es locura yo encuentro que es el instrumento. Te encontrá ahí frente a un... no sé un Mercedes cuestan lo mismo que un Mercedes. Oye, y es muy... Es muy divertido este choque porque, claro nos estamos yendo hacia atrás, hacia atrás resulta que el instrumento electrónico viene a ser más siendo más antiguo que la misma guitarra eléctrica. O sea, claro es verdad la música electrónica existe hace décadas varias décadas. Igual les tengo que decir que hay una cosa que es más antigua que todo eso que la electrónica que los instrumentos que es la cerveza. Los egipcios encontraban que en las pirámides tenían cerveza. No, no, no. ¿Por qué lo tienes que tener que relacionar con el alcohol? Estamos hablando de música. ¿Por qué es importante? Estamos hablando de algo interesante y yo tengo que dar mi aporte. A lo que voy yo es extraño que exista el preconcepto de parte de muchos músicos o de gente que le gusta la música en realidad que le gusta el rock el rock el rock y lleva la bandera el rock pero que desprece de alguna manera lo que no está ejecutado directamente con instrumentos convencionales. ¿No es cierto? Cuando estamos hablando la música electrónica goza de mucha antigüedad y sale una cosa de gusto porque los death metal lo cubran montones de sintetizadores de strings de sonido El rock progresivo también. Claro, Black Sabbath también tocaba con los mini mooc con ¿Cómo se llama este gallo? Iron Maiden tenía una alzira con tecladista Iron Maiden de Seven Zone es con tecladista atrás tapado pero es con tecladista Tiene sonido de teclados digitales Los gans grandes tecladistas también en vivo Son sonidos FM de otro tipo de síntesis digital de los 80 O si tiene algunos discos donde toca Rick Wakeman Rick Wakeman a él lo he referido ¿Quién más capo que Rick Wakeman? Rick Wakeman Él tocaba con Black Sabbath en los primeros en el volumen 4 Estamos hablando de uno de los intendentes de Yes de la producción clásica Yes No sé si se acuerdan de las fanfarras que usaba la radio cooperativa cuando es chico ¿Cuál? El radio cooperativa estaba llamando Ese era Wegman La Corte del Río Claro, exactamente Maravilloso Sonaba una cosa y llegaba a parar los pelos Sí, los discos ahí de Wegman ¿Podemos viajar al centro de la tierra? Sí, también Enrique Octavo y su siete esposas Sí No, unos discos buenísimos Oye, dale Siguiendo con un poco con la historia Si bien los sonidos eléctricos del sintetizador y ya cuando lo pueden controlar mejor como el telarmonio y no sé lo que habrá venido después Si bien es más antiguo la historia que nosotros conocemos viene de la guitarra eléctrica que es la gran revolución de la música popular como la conocemos viene de la guitarra eléctrica viene del blues primero del jazz luego del blues y entonces el sintetizador queda en una historia de la música más ligada a lo experimental a los docto Sí totalmente a Stockhausen hay una señora también muy importante John Cage todos ellos hacían todos sus experimentos con osciladores mezclando ondas de radio con osciladores y luego hacia los 60 70 con un señor Bruce Hack que es el primero que empieza a hacer la música electrónica más popular por ahí tal vez Frank Zappa ayudó también Eso te iba a decir con el sinclavier que en el fondo Frank Zappa llegó a ser un músico de rock porque él en verdad quería estudiar música docta pero no le daba el bolsillo por ende se hizo músico de rock pero entre medio estaba maravillado con la electrónica y en verdad pensaba de hecho el Yellow Shark ya es puro sinclavier y él en verdad quería hacer música y no necesitar a nadie es la misma o sea si Zappa te decía que no quería necesitar a nadie hoy en día estaría pegado a su computadora en el MIDI de hecho no sería tan viejo una lástima sí porque murió tendría 70 y algo bueno ya estaría más viejo no oye respetemos pero igual pero llegara a los 70 pero podría haber tenido mucha más obra porque imagínate tiene como ciento y tantos discos y murió a los 50 imagínate a los 75 Farcas otro precursor de la electrónica teníamos que le dieron a tu espacio en el festival de viñas se llenó de teclados y oh que horror hay un prócer importante chileno también que fabricaba sus sintetizadores y era profesor de la Chile José Vicente Aguat ya me van a matar y hay uno que tiene un documental si lo podemos corroborar hay uno que tiene un documental Sebastián que que hay un documental que yo lo vi hace como 3 años pero que es fundamental es un genio un genio en otras palabras y era más experimentación no sé si habrá hecho tanta composición musical pero en el doco él abría su bodega y mostraba los los sintes que hacía él oye bueno si este me acuerdo un seco loco era como un un Steve Jobs de los synth exacto un MacGyver también podría ser y bueno ya de los 80 para adelante está totalmente en todos los estilos de música como hablábamos el sintetizador las drum machines los sonidos que vienen de la electricidad ya es totalmente o sea cualquier música pop que venga de los 70 desde el disco 80 para adelante está totalmente integrado y la figura del DJ porque bueno originalmente el DJ nace en Estados Unidos y después en la radio en todas las radios después de todo el mundo que era la persona en los años 60 50 que era la persona que ponía la música ¿no es cierto? le ponía la aguja al tocadisco ese era el DJ y de ahí viene por lo menos el término pero la figura del DJ la persona que está detrás de las perillas ¿cuándo empieza a hacerse ya más visible en los 90? en los 90 cuando se transforma ya en una persona respetada durante los 70 con la música disco los DJs de discoteca por necesidad empezaron a descubrir que era muy bueno que no terminara el beat no hubieran baches entre un tema y otro había que unirlo de una forma entonces la manera de hacer esto era teniendo dos bandejas funcionando al mismo tiempo y un mixer para pasar de un lado al otro concepto bastante básico para nosotros ahora pero en ese momento era como wow no se paran la música la estoy haciendo en vivo y empezaron también los remixes que es otro tema que también nos puede llevar a la instancia de Music Plats en la que estuve participando pero ya vamos a hablar de eso y a partir de esta necesidad junto con la música dance disco con el ritmo cuatro en el cuatro con este ritmo bien constante lo facilita también porque puedes tener el mismo BPM en un lado que el otro y hacer una buena pasada ojalá más limpia y ahí viene ya el tema del arte del DJ y la depuración ya el datito José Vicente Azuar variaciones espectrales se llama se llama el documental para que lo conozcan más yo creo que es un must a esta altura para todos los melomanos que nos escuchan así es oye tú estuviste dale no dale tú estuviste cuando Kraftwerk tocó con Radiohead del 2009 sí estuviste fue espeluznante eso sí horrible pero igual había mucha gente que nadie pescaba Kraftwerk lo pusieron súper despacio pero yo escuché a mucha gente que quedó alucinada igual que decían oye así como empezaron a cachar que Kraftwerk es como una es una piedra roseta de la música en verdad que bueno pero yo creo que Radiohead debería haber teloneado Kraftwerk o sea por nivel de relevancia sí sin duda pero igual por último poner el asterisco ahí que bueno que por la mano Radiohead en el concierto Radiohead hayamos podido disfrutar de Kraftwerk ya pero yo escuché un descriterio está ahí hablando es cierto creo que Kraftwerk bueno ellos saben más que uno por algo están ahí pero yo pienso para mi gusto que es para otro tipo de escenario como con más con mejor show visual o por último o por último por lo te chavo no es cierto un escenario más honda o por último no puede estar Kraftwerk a nivel de telonero de ninguna banda o sea si va a tocar antes tiene que usar los mismos recursos y la misma calidad sonora en este caso era Radiohead claro está hablando de Kraftwerk no puede ser no cuaja 100% no puede ser igual fue alucinante yo soy una maestra de la estética igual otra banda que no te puedo dejar de mencionar que a mí me encanta es Divo esa banda también es todo un paradigma muy interesante el cruce ahí con el punk con el punk claro y con todo porque son tan electrónicos y también el aspecto visual que obviamente Kraftwerk también se lo se lo dan vuelta el tema por ahí fueron importantes precursores también porque estaban buscando siempre la última tecnología o se la estaban construyendo especialmente para que el sonido estuviera sincronizado con la imagen entonces también yo creo que los primeros VJs o la evolución de ese arte viene de por ahí ¿cómo es el proceso de composición para un DJ? para ti por ejemplo primero que nada un DJ no compone ¿ya? no hay una composición al mezclar cosas que ya están hechas claro pero me refiero a que el DJ en específico es el que pasa música el que pasa discos perfecto y ya cuando estás metiendo tus propios sonidos tal vez también puedes ser DJ pero se acerca más a lo que es un acto en vivo estamos hablando entonces de música electrónica es el que compone yo siempre trato de no encasillar tanto lo que hacemos en música electrónica porque al ser compositor de música electrónica productor son los mismos conceptos que se ocupan en toda la música claro en la música pop en 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 los soundtracks de música para películas o sea si tú quieres ser productor de música electrónica también tienes que ser ingeniero en sonido sí como que viniera obligatorio en una sala podría hacer sonido en estudio una batería acústica porque también se ocupan muchas percusiones acústicas en la música electrónica entonces claro también las denominaciones para saber que se refiere a algo con sonido más sintético con los timbres con los claro pero eso creo que que son conceptos generales los que se aprenden y los que envuelve la música electrónica ¿cuáles serían los porque dentro del rock el metal debe ser uno de los géneros con más subgéneros me refiero al metal al metal hay muchos muchas y y cuesta muchas veces diferenciar uno de otro en la en la música electrónica ¿cuáles son los subgéneros que que uno puede advertir así a simple oído? volviendo a los orígenes de lo que hemos hablado está la música tab por su lado y está la música de del crowd rock de los alemanes que son también bastante depurados si bien es rock o sea son bandas no es como una sola persona en el estudio como fue en el dab después se abre como se llama todo lo que son los wave los new wave ya eso yo creo que eso tenemos alguna concepción más clara lo que es el new wave new wave ahí está está depeche mode muy importante erasure sí pecho voice todo ello son dentro del género pop pero yo también los consideraría dentro de la música electrónica y a su broski beat ponte tú también por ejemplo por ejemplo toc toc que hizo un synth pop y eso pero después se pasó al post rock eso todo en los 80 está súper ligado al pop ya en los 90 o a fines de los 80 se empieza a hacer este tipo de disco con máquina que pasa a ser el house el house que es una especie de disco pobre claro que nace en los guetos en Chicago en Detroit por esa zona del centro del norte de Estados Unidos y lo que pasaba en Europa que también habían cosas como Hathaway claro como del euro es un poco después de los 90 pero todos ellos son hijos del house claro que es donde también se junta esto de la música dance para pistas con lo del dub de estar solo productor en el estudio luego cuando aparece cuando agarra abuelo el house es lo mismo ellos podían hacer un track pero un tremendo hit solo en su casa en su estudio con su porta estudio a cassette o con su cinta con su multipista y un par de instrumentos más ahí aparece también el acid house que también tiene una historia también así del gueto de que ocuparon empezaron a ocupar estas máquinas que estaban desvaluadas para ser bajos una Roland 303 y ellos las compraban muy barato junto con la 606 o con la 808 o 909 que era más cara pero con esta con esta línea de bajo que tiene un sonido muy especial y funciones únicas donde se liga el sonido y tiene este sonido gomoso muy reconocible se abre este otro género que es el acid house casi junto con el house que parten ahí y el house ya da paso a muchos géneros muchos géneros le suben el tempo le bajan el tempo empieza lo del euro que tú dices empieza la movida más rave viene el tecno seguidito ya por el año 93 ya Detroit podemos escucharte sonido más oscuro depurado que es el origen del tecno y después que llegara la época ya estamos hablando de Fatboy Slim Chemical Brothers y Prodigy por ejemplo que hasta hace poco empezamos a hablar tanto de Prodigy más tirado para los 2000 empiezan a salir estos géneros que se juntan con el drama and bass también son géneros que vienen del del David y del house drama and bass jungle y por ejemplo lo que te impactaba de Prodigy que para el rockero igual le paraba los pelos o sea esto era tan rock como ocupaba todo es que es una fusión oye una fusión de drama and bass de punk de rock también sí muy intenso y ya se mezcla todo tricky morchiva ya bueno de hecho el vocalista de Massive Attack es ¿cómo se llama? bueno Horace Andy es un clásico de los orígenes del dab que hacía música con King Tabby y ahí uno ve cómo pueden estar ligados todos los están súper ligados porque uno se escucha Massive Attack hay ciertas discos o canciones que te suenan trap claro suenan súper trap y el trap es una cosa que pareciera estar inventada hoy ahora pero pero te suena como como mira mira esto puede venir de acá el trap también tiene su historia eso de haber bajado el tempo harto usar harto bajo ¿no es cierto? le da como una cantidad y una oscuridad al trap que es como interesante el trap tiene una historia bastante oscura por detrás que viene de los guetos de los más subguetos de Estados Unidos de Memphis de Houston donde ellos escuchaban rap y al tomar altas dosis de codeína o de crack incluso empezaban a escuchar la música diferente con las voces más bajas con un tempo más bajo pero a la vez acelerado entonces por ahí viene esto del dirty south que son los orígenes del trap después se puede llamar crank no sé por little john o three six mafia hay un montón de de exponentes que si uno lo escucha suena a trap muy parecido pero claro ya con el boom del trap es 100% sintetizador y un sonido especialmente hi-fi depurado que es lo que ha hecho yo creo que que sea un boom ¿viste? porque es sentimental a la vez muy bien trabajado y después nos dicen elige vivir sin drogas a lo que voy sin el uso de drogas quizás no hubiese nada sin el uso de drogas imagínate no tendríamos pelvetán no tendríamos elvis claro pero tendríamos muchos músicos vivos claro también ¿no? ya pero está muy bueno esto porque el efecto de una droga es lo que hace sentirte sentir la música de cierta manera y me imagino que después desde la lucidez que hiciste reproducir cómo sentiste la música bajo los efectos ¿cachai? y ahí te abre una ventana pues sí hay uno muy peculiar que se llama DJ Screw que de hecho usa las voces así ralentizadas o pesca una base de Nirvana una locura sacado totalmente alienígena oye conversemos porque también hablamos del Jagermeist Music Platz que eso saca cerró una convocatoria el sábado pasado y tú eres un mentor de esta convocatoria cuéntanos un poco porque esto es muy interesante es para de hecho apoyar la carrera de músicos que están más empezando ¿no? cuéntanos un poco en qué consiste esta convocatoria y tu trabajo creo que todas las instancias que van a apoyar la música son muy importantes porque no es que se hagan tan seguido no, claro eso llama la atención entonces creo que es importante darle el apoyo porque van a inyectar ideas y ganas en productores emergentes en músicos que están partiendo esto está dirigido especialmente esta convocatoria después sigue con acción el resto del año ¿no es cierto? claro sí bueno muy buena iniciativa la que partió el sábado pasado con este taller de Remix que fue una aproximación para los productores digamos los productores de Jagger a los que están a cargo para ver cómo funciona para entrar un poquito más en el lenguaje y se hizo esto a través de IME que es la asociación de músicos electrónicos y Jagermeister son los que llevan Musicplatz que es esta iniciativa entonces se hizo este taller de Remix donde se hacía un poco una introducción a la música electrónica algo de lo que hemos hablado hoy día de la historia el Remix lo hicimos junto a Andrea Paz que también es una gran exponente y amiga mía y luego empezamos en un marco más práctico donde empezamos a participar con el público como que les gustaría hacer abordamos muy bien esto de tener la idea clara entonces partimos con una base sencilla pero que funcionara que tirara para adelante y después creo que agarró su propio rumbo el taller donde todos empezaron a hacer preguntas como de cómo llevar la música más allá por el tema creativo creo que fue muy bonito esa instancia de que el público lo haya llevado a preguntas ya en que tú es más con el plano creativo como para dónde llevar la música ahora o para dónde dirigir las ideas está súper bien nadie quiere hacer la misma música que se hacía hace 10 años porque están pasando otras cosas y es un fenómeno que se repite porque en el rock uno puede pensar chuta está como todo hecho y lo que se empieza a hacer son mezclas fusiones y sigue siendo rock en la música electrónica hay que pasar lo mismo o sea hay estilos o ciertas ciertas tendencias que ya están agotadas y que viene después y que es más o menos lo que te preguntan y cómo lo enfrentamos cómo capturamos público gente entonces ahí hablamos de bastantes conceptos de mezcla de lo importante que es sonar bien de la jerarquía de los bajos que van primero que la música electrónica es muy importante porque la columna vertebral es el ritmo es lo que te hace mover en lo tribal claro porque si también nos remontamos a los orígenes orígenes por el lado del tecno está ligado a la música tribal lo que hicieron estos compadres en detroit cuando empezaron a depurar y a sacar las melodías y a generar más atmósferas fue volver a sus orígenes africanos de las tribus de conectarse con al final todo viene de áfrica eso absolutamente todo viene casi todo viene de áfrica por lo menos la música todo dicen oye musicplatz está alrededor del mundo si se hacen ocho países tenemos la suerte de que hayan mirado chile si claro me parece que el segundo tercer año que hacen esta convocatoria donde van a estar observando secretamente ahí nico castro y latin beatman que son los que llevan son son las caras de este proyecto y los conductores entonces y los jueces también entonces ellos van a presentar seis donde finalmente se va a elegir uno y este autor emergente va a ir a tocar a México va a ir a a un campamento donde se va a hacer una serie de de charlas sobre la industria sobre producción o sea ya quisiera uno estar ahí muy bien le pongan bueno nomás si que si hay actividades de music class inscribirse porque ahí parte van a haber más actividades así que hay que estar atento por ahí parte todo ya super oye Sebastián iniciativa cuáles son los momentos como como DJ como músico cuando está ahí frente a un grupo de gente tocando ante el público en qué momento tú te das cuenta que el público sintonizó contigo cuando está bailando está saltando cuando escuchas un en qué momento porque hay que estar ahí y sentir la música si yo me imagino que tú lo sientes claro si el arte del DJ tiene esa suerte que uno puede ir no tan predeterminado tan estructurado y puede llevar ciertas herramientas y ciertas ciertas bombitas que es importante leer la intensidad ya es muy importante contar una historia y nunca subestimar al público o sea el público sabe porque porque todos llevamos el ritmo en la sangre entonces es importante a veces partir de menos a más ir contando una historia ir envolviéndote y ya cuando la cosa está más armada puedes tirar una bombita o algo más intenso porque si no tienes esa energía en el público va a ser desperdiciado o sea no se va a entender o va a ser demasiado intenso para la instancia para el momento entonces como DJ a mí me gusta a veces preparar los sets pero tener también una cierta flexibilidad para ir viendo para dónde va la cosa a veces la gente vibra más con cosas melódicas entonces uno dice ah ok este público vamos allá van midiendo la temperatura del público ahí mismo sí ahí yo creo que hay gran parte del DJ y los buenos DJ saben leer al público y después está el otro caso que uno hace lo que uno hace en el caso de un live set a veces uno prepara una cosa y le puede mover el tempo un poquito pero ya está todo compuesto entonces en ese caso también se puede contar con mayor o con menor intensidad pero ya está ahí más limitado lo que hiciste también en los festivales si son cosas que están siendo transmitidas es bueno darle todo lo tuyo toda tu intensidad también ¿y cuál ha sido el momento tu presentación que la tienes que poner en tu currículum no sé si por la importancia del lugar sino por esa recepción que tú sentiste del público ¿alguno en especial? a ver bueno Mamba ha sido importante en los últimos años ha habido una cultura de música electrónica ahí importante ahora también se sigue naciendo en Plaza Italia de hecho este sábado vuelvo después de un rato fuera de las pistas por mi lesión una operación a la rodilla nada por eso esto no es escenografía claro no es escenografía ese amuleta hablando también del sábado nada muy épico muy heroico o sea una operación ahí de rodilla de algo que venía arrastrando y Mamba ha sido importante han sido importantes las Club Sauna que son las fiestas que hacemos con la Andrea Paz y con la Peti que llevamos seis años hemos traído a distintos exponentes a Alexander Robot y sus leyendas que se yo la última fue con Atom que también tenemos muy buena relación Uwe Schmitt que es productor alemán connotado que vive en Chile y es el que trabajó con Jorge ¿no? sí puede ser que las congas danzantes la cumbia triste no esos son con ese otro ese otro partner que tuvo Jorge sí pero con él Dandy Jack sí con Atom tiene un tocó el disco Corazones en vivo hay un DVD oficial de eso yo creo que alguna colaboración puede haber por ahí no sí debe haber Sigurdizone no Atom no está metido en Sigurdizone que también hay como dato de un proyecto en el que estuvo Jorge que es impresionante sí se nos olvidó también mencionar ahí no nacional pero también la vinculación con música electrónica de Cerati a él también le gustaba mucho pero qué importante Jorge González en el plano ya fuera de los prisioneros en este plano que estamos hablando de la música electrónica porque él justamente estuvo o sea se fue a vivir a Alemania y ahí se ultra empapó su primer disco es un disco de pop electrónico claro exactamente todas las bases casi no tienen ni guitarra ni nada y muy bueno porque se fue a vivir a Alemania país que critican porque no se van y el termino la historia es tan fascinante que escribe una canción diciendo ¿por qué no te vas del país? ¿por qué la cultura está enriquecada en Alemania? termina viviendo en Alemania termina haciendo música electrónica y termina siendo una persona gravitante que la atrae de alguna manera los ha citado varias veces ya claro, claro bueno son distintas épocas también en este momento histórico no, no podemos criticar también estuvo en México claro yo creo que es válido empaparse como músico de cultura sí sea la que sea darse la vuelta siempre va a ser enriquecedor y y sí gran precursor durante los 90 tiene trabajos muy adelantados los de Gonzalo Martínez que que mencionaba son de las congas pensantes sí los juegos de Ana después su proyecto con con su señora ajá como se llamaba se me fue en este momento bueno eh eso sí no, sí tenemos tenemos buenas entonces no es un mito no es un mito que los chilenos tenemos buena buena fama dentro del ámbito electrónico buena fama buena factura buen trabajo presentaciones también oye para nuestro público recomiéndale alguna alguna artista para revisar para añadir a la lista Spotify pues Sebastián juégatela sabemos que es difícil empecemos por persona obvio todavía no está en Spotify no está en Spotify ya pero está en SoundCloud perfecto por el momento ahí estamos subiendo las últimas cosas eh de hecho este lunes vamos a lanzar un proyecto con Matías Hernán que hicimos una prenda de vestir en conjunto ya inspirada en los sonidos del tecno en las atmósferas del tecno de la música de club y la vamos a presentar este sábado en el club o sea el lunes perdón martes feriado en el club Nova Nova ya ya y esto viene con una animación 3D que hizo de de Meneses de MNC que es un gran artista y se va a presentar Aurelius 9.8 que es uno de mis favoritos también lo pueden buscar Aurelius 9.8 Futuro Fósil que es mi compañera de Macaroni la licita y una sorpresa hay un invitado especial ya nos podemos revelar en este momento no mañana va a salir la info ya perfecto y a ver de presentaciones personas para que te estás recuperando si no de recomendar música si a ver a mi me gusta mucho el crowd rock ya pueden buscar listas ahí está Cluster está Armonía está Noi o sea a mi todos esos proyectos me fascinan creo que son muy adelantados para su época hay cosas que la vas a escuchar desde el principio de los 80 y parecen de hoy en día totalmente ¿por qué? porque hoy en día también hay un vuelco bastante a lo experimental a proponer sonidos a proponer no tanto de seguir copiando lo que pasaba en los 80 en los 90 en los 2000 porque ya se le dio la vuelta también ya se revisaron si se van a volver a revisar el house me imagino ¿volverá Hadaway? si no venían o sea venía un par de veces pero ¿quién venía a la Broadway ahora? no sé pero ¿corro ganando? venía Tecnotronic que me llamó la atención ¿sería de Tecnotronic? Tecnotronic Maestro no la cambió podría venir To Unlimited eso es uno de mis pedidos bueno Tecnotronic era imposible no bailar es imposible muy bueno Tecnotronic buen proyecto imposible sí oye y ya viste de crowd chileno acaba de salir un disco de esta banda que se llama Fulin Lawen ya que está involucrado también otro músico que ha acompañado a Foyaxoid ya y y acá han de sacar un disco que está maravilloso gran recomendado igualmente buen risa Fulin Lawen así como un nombre que viene del del Mapuche del Mapungun sí oye también que revisen Román Castro por supuesto obviamente van a seguir saliendo cosas sí ya tenemos pendiente una colaboración con Nomi Ruiz ya que es una cantante una cantante trans increíble que hemos admirado por años porque ella era parte de Hércules and Love Affair que es el proyecto de Nueva York y eso está no sé si está a punto de salir pero está agarrando buen rumbo lo queremos publicar bien por eso se ha demorado entonces se está terminando ahí de conversar y van a seguir saliendo cosas románicas perfecto los argentinos también tienen buena tradición de música electrónica una vez viendo Breaking Bad escuché una canción que era era un remix una canción de un folclórica argentina muy antiguo en el año 50 empecé a investigar y llegué a Chancha Vía Circuito y que gratamente sorprendido con el trabajo que hacen ahí al lado también como el rescate del folclor música electrónica durante los 2000 hubo ese boom de cumbia electrónica más sharp cumbia warpeada es una de las herramientas del live para correr el sonido para ajustarlo entonces también es simpático que ese género haya nacido a partir de las herramientas que te da este programa para componer oye y lo último no te voy a dejar de mencionar Dai Underwood de Sudáfrica ¿te gustan? Dai Underwood ¿de verdad? ¿no? si los conozco no es mi favorito a mí me gusta mucho grito me gustan las cosas más instrumentales ya más limpias digamos sí como sin tanta info sí pero igual es bueno es bueno tiene su discurso no lo he visto en vivo pero parece que son muy potentes son taquillas son entretenidos oye no nos dejemos de mencionar que pueden subir sus tracks a theirmusicplatz.com slash punto o sea slash cl ah claro ese es el punto que tienen que mandar estar mandando sus trabajos para que los tengan en la mira claro theirmusicplatz.com slash cl bueno para todos los amigos que les interesa ¿ya? bien infame Max bien infame Max ya bien en camino infame fue un gusto Sebastián se cumplió la hora pasó estaba empezando así de rabia para la próxima no entiendo en calor fue un gusto éxito con la recuperación mucho gusto con todos los proyectos que sigan siendo muchos productos o sea muchos proyectos y nos vemos el próximo martes no martes de feriado verdad que no vamos a estar el próximo jueves acá con playa gótica verdad de verdad oye bien conocidos también famosos nos vemos somos el río bien infame adiós gracias por la invitación y la instancia para compartir la música y este tema que está sonando ahí que va a salir por un sello mexicano de nada pues ya pues gracias a ti bien 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 bien